Hola, ¿cómo están mis Hemis? Bienvenidos a su lectura bisemanal para este mes de mayo. Así que empecemos. Primeramente, recordándoles que son generales y por favor, tomen estas guías como una recomendación de qué acciones pueden tomar. Siempre repito que lo que sale en las cartas o en lo que ustedes pueden ver en Astrología no está sentado en roca. Todo depende de nuestras acciones y cómo nos desenvolvemos en la vida. Así que por favor, con mesura, presten atención a las guías y de lo que tienen que hacer o que tienen que tomar, qué acciones tienen que tomar, ¿no? A ver, vamos a ver para mis Hemis. ¡Wow! ¡Qué cartas más hermosas! Primeramente, veo la Carta de la Justicia, la Reina de Agua y el Rey de Oros. ¡Ah! Esa es una secuencia que estoy usando. Yo creo que les gustó en el mes de abril lo que hice. Es diferente a lo que sabía hacer, pero les ha gustado porque veo la respuesta de ustedes más vistas. Así que voy a seguir con la secuencia de cómo las cosas van a ir de 15 al 31 de mayo. Entonces, vamos viendo la secuencia. Primeramente, lo que yo veo es que hay decisiones que el universo va a ayudar a que ustedes las tomen y que la gente alrededor las tome con respecto a ustedes. Yo creo que va a haber un balance que se inicia a partir del 15 de mayo. Yo veo que ustedes, muchos de ustedes, están sintiendo que hay muchas cosas que se están viniendo a su favor. Hay muchas cosas que se están balanceando en la vida de los Géminis y me gusta. Me gusta porque, créanme, yo también he estado ahí. No crean que, uy, no, que yo sé estas cosas, o sea, astrología, leo mi carta natal y todo me va bonito. No. Todo depende de nuestras acciones. Así que, y tenemos libre albedrío. Así que, tanto como nosotros tenemos libre albedrío, otras personas tienen libre albedrío. Así que cuando ustedes, dándoles el consejo, se enamoran de otra persona, no hay nada, nada, que pueda cambiar la voluntad de la otra persona, a menos que ustedes tomen las acciones apropiadas. Pero, en ese sentido, como veo, la carta de la justicia, sea en el amor, o sea en el trabajo, o sea en la carrera, las cosas se van a dar. Se están dando con un balance. Y yo veo que ustedes están tomando las cosas de una manera más, menos personal, diría yo. Menos personal porque mis Géminis están aprendiendo como a usar esa parte mutable de ustedes, de poderse acomodar a que si está alto o si está bajo, que si está cuadrado, que si está triangular en la situación. Ustedes, pues si está triángulo, me hago triángulo. Que si está cuadrado, pues me hago cuadrado, metafóricamente hablando, ¿no? Como que ustedes están adaptando a las situaciones en vez de enojarse, tomarlo personalmente y cometer errores. Yo creo que ustedes están en un plano de mejoría, de una manera donde ustedes pueden representar mucho esa copa de agua o tener a alguien que pueda ofrecer ese cariño. Las relaciones están tomándose en otro nivel. Sea a nivel de personas, que sean amigos o familiares, pero también la manera en que ustedes están comportando, la manera que el universo les está ayudando, sobre todo con la carta de la justicia. Eso nos está hablando que hay muchas oportunidades que las relaciones vayan a un diferente nivel. Tal vez hayan conocido a alguien nuevo o tal vez están por conocer a alguien nuevo en la vida, si estamos hablando del amor. Y esa persona va a ser más justa, va a tomarlos en cuenta. Puede ser que estén llegando con una persona de agua, de libra, de aire, de tierra, pero puede ser cualquier signo. Cualquier persona que se ajuste a esta lectura y se ajuste, pues, a esta energía de la reina de agua, o de la reina de copas, perdón. Entonces, yo veo que esto nos está hablando de cuidados, de que van a conocer a alguien o van a sentir que en general las personas alrededor van a tomarlos en cuenta ustedes en estas dos últimas semanas. Y me parece maravilloso, porque miren esta carta del rey de tierra. El rey de tierra nos habla mucho de ser prácticos, nos habla mucho de practicalidad. Y por eso relaciono estas dos cartas una con la otra. Porque la manera que ustedes están tomando las cosas, mi Géminis les está ayudando a salir adelante. Entonces, al final del mes, ustedes se van a dar cuenta que hay ofrecimientos en el amor, en el trabajo, sobre todo. ¿Por qué lo digo de ambos en la parte financiera también? Porque la carta de la justicia lo dice todo. Y la carta de la justicia nos está hablando de una energía de balance, de balance en la vida, de justicia, de que las cosas vengan de una manera justa. Entonces, estamos viendo que tanto en el amor, en las relaciones, como en el trabajo, en la carrera, en la parte financiera, se están acomodando, se están ajustando, se están dando a un nivel excelente. Entonces, yo diría, finalmente, la justicia universal está llegando a las manos de los Géminis y en la vida de los Géminis, lo cual me parece maravilloso. Porque obviamente los Géminis han pasado, muchos, no todos, porque recuerden que eso es general, han pasado por momentos totalmente difíciles. Dependiendo de otros aspectos, si ustedes no saben de astrología, otros aspectos que ustedes puedan reconocer en su carta natal. Si ustedes no saben lo que es carta natal, aquí en mi canal, si eres nuevo, yo estoy enseñando cómo leer tu propia carta natal bajo los videos diarios. ¿Y por qué menciono esto? Porque los planetas son los que influencian las cartas de tarot. Y los planetas, las energías de esos planetas son los que influencian nuestra vida. Y nosotros, al poder entender nuestra propia carta natal, podemos entender cómo poder circunvalar esas energías para hacerlas trabajar a nuestro favor. Recuerden, todo depende de nuestras acciones. No de lo que está aquí escrito, o de lo que sale aquí. Todo depende de nosotros. Porque las cosas se están dando. Las relaciones pueden darse a un nivel. Pero si ustedes dejan de comportarse con practicalidad, o comienzan a cambiar esa manera de ser, de tomar las cosas menos personales, de ser más balanceado, de no enojarse, porque Marte en Géminis está por terminar. Marte en Géminis ahora, a la mitad del mes. Entonces, ustedes se van a sentir un poquito más aliviados. Pero eso sí puede decir, Marte en Cáncer viene. Entonces, la parte emocional va a salir mucho de las personas alrededor de ustedes, sobre todo. Entonces, hay muchas cosas que van a salir a la luz, en el sentido de que tal vez ustedes se den cuenta que las personas les están dando atención, les están dando cariño. Y todo es basado a cómo ustedes están demostrando su energía de una manera práctica y justa con los demás. Y los demás, obviamente, las van a demostrar de la misma manera. Vamos a ver el consejo. Obviamente que hay ofrecimientos y oportunidades. Obviamente sí, al final del mes, tal vez entrando para el mes de junio, van a haber muchos ofrecimientos, sobre todo si es que están esperando algo con respecto a su carrera. Tal vez algunos quieran empezar algo, un trabajo nuevo. Pero yo sí veo que el éxito está viniendo a manos de los Géminis. Entonces, con tranquilidad, hay que esperar con tranquilidad. ¡Wow! Diez de espadas, el haz de fuego y el dos de oros. Esta es la guía, más o menos. Ustedes están mirando, ¡Uy no! Me salió el diez de espadas. Tranquilo. Tranquila. Eso significa que porque ya las cosas se están dando a un final y una nueva etapa se empieza a abrir, hay un proceso de recuperación, que todos los Géminis están pasando ahora. Entonces, ustedes tienen que tomar esas oportunidades a cargo de sus manos. Tomen esa nueva oportunidad que vengan en el amor, en la carrera, lo que sea, porque eso les está abriendo muchas puertas y les va a abrir muchas puertas, sobre todo en un avance, sobre todo en su carrera. Recuerden que no todo es el amor y hay muchos que están muy preocupados en su carrera, muchos que están preocupados en avanzar en su vida, porque hay que mantener ese balance. Obviamente que de amor no todo se vive y entonces yo sé que muchos de mis Géminis están tratando de buscar ese balance ahora. Como va a haber cosas nuevas, nuevo trabajo, nueva carrera, nuevos cambios, por este término, por este término, por eso sale el 10 de espadas. El 10 de espadas está diciendo, ¿saben qué? El final de esos problemas, de ese dolor, de ese problema en las relaciones, están ya terminando. Ya, se terminaron. Entonces, eso está abriendo nuevas puertas, nuevas oportunidades. Si ven, cómo se pasa de 10 de espadas, miren cómo se va algo nuevo. Algo termina y algo empieza. Es que está, miren, está ahí en la cara de ustedes. Termina, perdón, algo termina con el 10 y algo inicia con el 1. Entonces, la guía de ustedes, tomen esto o estas oportunidades que tengan. Estos cambios que están pasando en su vida, no lo tengan, no le tengan miedo. Ahora, que ustedes van a empezar a sentirse, que tienen demasiadas cosas sobre sus hombros, lo van a sentir. Así que tengan mucho cuidado cuando escogen las nuevas cosas que vienen. Tomen las cosas siempre en una manera práctica. Recuerden, práctica. Entonces, ustedes dicen, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Voy a coger esto porque esto sí me sirve para mi carrera. Entonces, traten de no tomar tantas cosas a la vez porque si ustedes cogen demasiadas cosas sobre los hombros, están diciendo, ustedes van a sentirse como que están en una cosa y otra y una cosa y otra y tratando de balancear. Entonces, van a salir de ese balance. Pero esto más es para el mes de junio. Entonces, sean más prácticos, traten de buscar el balance porque las cosas se están abriendo y pues las oportunidades están viniendo. Entonces, ustedes tienen que tomar decisiones, pero tomen decisiones prácticas, decisiones prácticas. Nuevas oportunidades, nuevas relaciones que se están dando a otro nivel, se están dando, aprovechenlas y tengan en cuenta mucho el balance, la justicia y sean justos en todas las decisiones que tomen. No solamente hacia las demás personas, pero hacia ustedes porque si ustedes toman decisiones de quererse meter en no sé cuántos trabajos y no van a poder balancear las cosas. Entonces, déjenme ver. Decidí darles un extra porque están bien cortos ahora. Entonces, esta es un extra, un bono de guía y nos habla del tercer ojo, del chakra y nos está hablando de que ustedes están a salvo, que mantengan su energía conservada en todas las formas y pues que siempre miren las cosas con visión. Recuerden que el tercer ojo, el chakra del tercer ojo que está en medio de las cejas habla mucho de sus visiones, de lo que ustedes ven. Entonces, preocúpense de sus visiones, protejan su energía. No hablo de ataques energéticos que vayan a tener, sino simplemente que las protejan en el sentido de que no se vayan a drenar mucho cogiendo demasiadas cosas a la vez. Entonces, siempre mantenga abierto ese ojo, ese tercer ojo y le está diciendo sigan su intuición. Sigan su intuición. Ustedes tienen el universo a su lado. ¿Qué más puedo decir? Y que ustedes van a tener todas las posibilidades de ver el amor, la energía del amor en todas sus formas. Ustedes, algunos de ustedes que puedan ver auras y visiones pues van a tener esa posibilidad de verlas para los que creen en eso, ¿no? Pero yo lo que más creo es en las acciones y lo que hacemos en adelante. Y el tercer ojo, el chakra, el tercer ojo nos habla de energía de poder ver más allá de lo evidente, diría yo. siempre seguir esa intuición. Y todos seres humanos lo tenemos. Nosotros sabemos cuando algo está mal y cuando algo está bien. Entonces, sigan su intuición, mantenga activo ese tercer ojo, ¿ok? Bueno, espero les haya ayudado mucho a entender las energías y cómo las cosas se van a dar. Y, bueno, los veo en los siguientes videos. No se olviden que aquí también enseño astrología. Enseño a cómo ustedes pueden leer su propia carta natal y ustedes pueden encontrar muchas cosas y darles soluciones y poder entender por qué las cosas están pasando en su vida. Así que se los recomiendo que aprendan conmigo. Aquí en la descripción de este video dejo el link donde ustedes pueden sacar su propia carta natal y comenzar a aprender conmigo aquí en mi canal. Y si no saben cómo poder entender la carta natal cuando la sacan, tengo dos videos en el álbum que hice que se llama Curso Básico de Astrología. Se los recomiendo esos dos videos apenas saquen su carta natal para que ustedes puedan identificar los elementos de la carta natal, saber cómo usar los datos para poder sacar su carta natal gratis y así pueden empezar a aprender conmigo. Bueno, les mando un beso, mucho amor y mucha luz. Recuerden, todo depende de nuestras acciones. Chao. Los veo, mucho amor y mucha luz y no se olviden por favor de suscribirse, darme un like, comentar y por favor compartir estas guías para ayudar a muchas más personas. Los veo. Chao.